Fabián Ruiz, Food Fantasy, una carta que valdrá la pena comprar o no, porque está a un precio igual elevado, pero de salida tiene buenos números y es una carta con un potencial de subida muy interesante. Veremos qué tal la cartita in-game. Comenzamos con las preguntitas. ¿Es mejor que Turam o Vitinha? Para mí es más importante que Vitinha, no quiero decir que sea mejor, pero es una carta igual con el físico que tiene, más que los números, sino lo que marca en cancha, más importante que un Vitinha. Y Turam me parece mucho más top que las dos cartas. Tiene el mismo perfil que Soler. No probé a Soler, pero sí, son parecidos. Soler igual tiene la pierna mala, tiene un tiro peor que el de Fabián. Siento yo que Fabián es más completo porque tiene 90 en tiro lejano, ya que es una bestial. Y alto y lejano porque tiene poca potencia, entonces sale elevado y es más inalcanzable. Y Soler tiene 82 solamente. Ahora, Soler igual tiene mucho mejor físico que Fabián, aunque Fabián no le noté la carencia en físico. Ya tiene 73 en fuerza, pero le noté más. Siento que Fabián es más exquisito de usar, tiene mejor movilidad. Soler es un poquito más gordo, pero si ya tienes a Soler, quédate con él nomás, porque es más de lo mismo. Juanra, su movilidad se siente bien, es mejor que un Berratti y Centurión. Berratti puede ser mejor carta que Fabián, pero siento yo que para el meta es mejor Fabián. Y su movilidad es maravillosa, chico. Me gusta mucho. Tiene muy buena agilidad, 88 con un 89 de altura súper bueno. Y el cuerpo delgado, entonces se nota muy bien en ese aspecto. Se le nota mucho el físico. En tema carencia, físicamente no. Ya lo encontré decente. No lo encontré tampoco un jugador tipo Goresca, pero sí es verdad que tiene un físico decente. Tampoco es una carencia importante defensivamente. Siento que igual aguanta muy bien lo que es el forcejeo. Así que realmente no había visto la fuerza, debo admitirlo, cuando lo probé. Y ya después de haber probado la carta y editar los clips, me di cuenta de que tiene poca fuerza. Eso es porque básicamente no se le nota la carencia. ¿Será mejor que Pogba? Son muy distintos. Pogba para atacar es mejor y Fabián para defender es mejor. Yo creo que igual prefiero a Pogba. Santi, ¿es mejor que Kuit? Para mí sí porque Kuit no defiende. Entonces no tiene como esa labor defensiva de un Fabián, siento yo. Y es más ágil Fabián también. ¿Vale realmente su precio aunque suba? Bueno, está costando 350. Yo siento que vale la pena porque, bueno, del PSG puede subir de media, ¿cierto? De precio no sé, pero de media puede subir fácilmente y puede quedar mucho mejor. Siento que vale la pena en este momento si es que te lo vas a quedar por mucho tiempo. Ya recuerden que estas cartas suben desde el 17 de este mes. Quedan 10 días todavía. ¿Se pone al nivel de Berratti, Centurión o Renato? Al nivel de Berratti yo siento que sí porque al final, como digo, es distinto a Berratti. Entonces al final compensa algunas cosas que Berratti no tiene. Siento yo que igual está al nivel por eso. Y Renato es mejor. Independientemente de que sea una carta ya más pequeña, pero lo que rinde Renato en la cancha es muy superior también muchas veces a lo que dicen los números. Es una carta que realmente considero top, Renato. ¿Es bueno por su precio? Siento yo que sí porque es una carta dinámica, pero hay cartas igual muy buena en este momento. Por ejemplo, Atal, que está más barato. DMC, Box2Box, te puede rendir más porque es más rápido. Fofana, si ya lo tenías, el Toti. Yo me quedaría con Fofana porque ya rinde bien. Pedri me gustó mucho. Si es una labor un poco más de pasar. Porque tiene alto-alto también. Cancelo fuera de posición. También está un precio similar y ya es muy buena carta. Tiene alto-alto también. Y bueno, incluso un Perisic. Me parece una carta espectacular. Turam o este Fabián? Turam. ¿Sería buena dupla con Pogba? No sé. Yo con Pogba pondría un mediocampista más full defensivo. Para cubrir los espacios. Porque ni Pogba ni Fabián van a bajar en toda la jugada y puedes quedar a culo pelado, chicos. A culo pelado y eso no puede ser tan bueno. Te puede joder un poco. Es genérico considerando que ayer salía Soler, Showdown. Y ambos tienen un perfil casi idéntico. Genérico no lo consideraría genérico porque tiene mucha calidad la carta. Ya considero que Soler es un poco más genérico. Es una carta un poco más robusta, con una movilidad un poquito menos cómoda que un Fabián. Pero igual siento que es una carta que no cumple con criterios importantes como el salto, el físico tipo Goresca, por ejemplo. No tiene la velocidad tampoco tan elevada. Aunque igual puede subir y puede mejorar. Eso también hay que tomarlo en consideración. Pero en este momento la carta como está, siento que es la típica del montón. ¿Se puede cambiar por un Turán Future Star? Para mí Turán es mejor. ¿Es el mejor MS calidad-precio? No. Las cartas que recomendé, por ejemplo, a Tal. Perisic, para mí uno de los mejores calidad-precio. Cancelo no está a un precio barato, pero sigue siendo más barato que esta carta. Igual siento que con las subidas que puede pegar este Fabián, por ahí es mejor. Pero hay cartas más interesantes. Ya, fofana. Interesante, chico. ¿Se le siente débil por tener fino el cuerpo y tener poca fuerza en stats a pesar de su altura? En mi opinión no, chico. Ya, como dije, lo probé y después me di cuenta que tenía poca fuerza y no se la sentí. Ya, sentí que tenía un físico muy decente. ¿Crees que valga la pena por su precio? Lo que dije, falta para que suba todavía. Ya, hay que esperar. Puede que valga la pena, pero tal vez sale mejor el mediocampista y por ahí ya no vale tanto. Para mí una carta, igual que tiene un perfil de un mediocampista que juega, ya. Siento que igual está bien de precio, no sé, porque es de un equipo importante. ¿Es mejor que Renato Promesa? No. Para mí Renato es mucho mejor. ¿Qué tal en defensa se nota su medio medio? Se nota de vez en cuando. Ya, hay veces en las que no aparece mucho. Yo que lo probé junto con Philips, aunque igual este tipo es especialista en defender. Sentí que estaba mucho más presente que Fabián. Ya, y a los dos les puse quedarse atrás. Así que, en defensa igual, muy bien. Ya, lo que es defensivamente el tackle, intercepciones, me gustó. ¿Mejor que Varela? Yo creo que Varela puede ser mejor, pero me gusta más Fabián. El perfil de jugador. Varela puede ser mejor tal vez. No lo he probado. ¿Subirá de precio con las mejoras? No tengo idea. Yo creo que sí. Mejor que Philips de MSD. Justo que lo estoy probando juntos, siento yo que es mejor que Philips porque marca más presencia física y tiene mucho mejor tiro. ¿Ya? Philips igual es para defender. Siento que este es más completo y te ofrece mucha más calidad de cara a la jugada de peligro en la ofensiva. Te puede otorgar mucho más facilidades en ofensiva, básicamente. Ya, no te limita tanto como Philips. Considero que esta carta es mejor en calidad-precio. Pero Philips, defensivamente, puede ayudarte mucho más. Tengo a Turam y Xavi Alonso en el medio campo. ¿Crees que es mejor que Xavi? Sí, yo creo que es mejor que Xavi. ¿En una escala de orden, con quién te quedarías? ¿Mataus, Baby, Turé, Base o Fabián? Turé, Fabián y Mataus. Mataus es buena carta, pero Mataus, Baby, yo no sé si... Es buena carta, sí, es buena carta, pero no es mi perfil de mediocampista. Ya es una respuesta muy personal. Me salió en un sobre, lo vendo, me espero. Ayúdenlo, chicos, en los comentarios, porque yo con estas cartas no sé mucho. Tal vez antes de que lleguen los partidos se puede vender, porque suben los precios con el hype. ¿Crees que se podría considerar algo meta? Actualmente, si no es un buen MC, siento que no se puede disfrutar el juego. ¿Se podría considerar meta esta carta si tuviera mucha fuerza y muy buen salto? Porque para mí lo meta es que te facilita todo, ¿cierto? Que te hace fácil el gameplay. Siento que con estas cartas, claro, te facilita el gameplay, pero como cualquier otra. No tiene como algo que haga cambiar el juego. Como, por ejemplo, el físico a tope o un ritmo a tope en un mediocampista. Con ritmo, por ejemplo, tipo Valverde. Ahí es donde se nota que son cartas que cambian el partido. O el cabezazo, ya en tiros de esquina a favor, en contra, en los mediocampos. En la jugada de mediocampo que queda el balón ahí dando vuelta en el aire. Y pum, la ganan fácil en los mediocampistas altos, con buen salto. Fabián no te va a dar nada de eso que acabo de comentar, más que un buen pase, una buena movilidad y tal vez un buen tiro lejano. Pero no es la típica carta meta que tú dices, no, este tipo es otra cosa. La verdad no, es una carta del montón. Así que, bueno, esa es mi opinión, chicos, de Fabián. Considero que es una carta interesante. Siento que tiene un subidón o puede pegar un subidón importante de cara al futuro. No es una carta top, pero sí considero que tiene una calidad necesaria como para que sea diferente a otras que tenemos. Por ejemplo, Fosfana no tiene calidad, tiene mucho más físico. A tal puede tener una carta con calidad, pero le faltan números y igual puede subir, ¿cierto? Creo, no sé cómo estará en la copa. Pedri, siento que rinde mejor, pero le faltan números también. Pedri, igual es buena carta, pero le falta la posición. Y bueno, Cancelo también le faltan números como a Fabián. Fabián tiene 90 en tiro lejano y la verdad lo noté, lo noté, chicos. En las cosas positivas, chicos, bueno, de una tiro lejano, el pase en general lo encontré súper bueno. No es mejor que cartas como, bueno, es que Pedri lo probé mucho, entonces por eso lo comparo mucho, pero no es la típica carta que te va a dar todos los pases con una exquisitez maravillosa, pero tiene un pase importante para la salida. La agilidad lo encontré muy bien. Lo que es regate en general me gustó. El balance no lo encontré para nada malo, ¿ya? Tiene buena energía y en defensa, en general, súper bien. Las cosas negativas pueden ser, bueno, obviamente el salto es lo peor. El sprint puede ser algo negativo, aunque no lo encontré perjudicial para su posición, pero sí es verdad que está un poco atrasado, aunque tiene el plus de que puede mejorar, así que no lo pongo como algo negativo. Y bueno, en general la fuerza, por ejemplo, no la sentí tan mal. Puede ser agresividad, ya de vez en cuando ahí le falta un poquito más para marcar territorio, pero en general es una carta bastante positiva en todos los rangos de su atributo. Chicos, lo recomiendo, yo creo que sí. Sí, chicos, porque puede ser una carta que quede espectacular y que ya en este momento rinde mucho. Si te gustan los mediocampistas con calidad, que defiendan con físico, buena movilidad y con muy buen tiro lejano, esta es tu carta, chicos. Me gustó mucho, porque no todas las cartas cumplen con estos requisitos. Así que si quieres una carta más meta, bueno, hay cartas como esta, que ya salieron y que estuvieron muy baratas, que cumplían con lo más importante. Y Fabián cumple con cosas más exquisitas, como por ejemplo tiro lejano, lo que acabo de comentar, el pase es maravilloso, la movilidad. Así que bueno, recomendado para aquellos que disfrutan de un mediocampo con esas características.